¿Estamos grabando ya? Sí, ya. Estamos... Tú sabes que de las cosas más difíciles, para mí, porque... ...aunque no hemos pensado todavía en un nombre para este podcast, pero es difícil poner el nombre a un podcast. Lo que pasa es que el podcast viene siendo como un hijo y me pasó mucho cuando yo... ¿Eso te iba a preguntar? Estaba embarazado. Ajá. Obviamente yo no. Sí, obviamente. Estaba esperando a un hijo. Y yo decía, ¿qué nombre me vamos a poner? Porque uno cree que uno... Uno dice, va a poner un nombre bacano. Como uno lo llame... Sí. Uno lo llame, se siente que es un hombre. Ajá. ¿Cuántos nombres conseguiste primero antes de llegar a Juan Diego, que es el nombre de tu hijo? Sí, yo tenía en mente Sebastián. Muy quemado ese nombre. Sí. ¿Tú sabes que hubo una época que muchos Sebastián nacieron? Me estoy dando cuenta de que cada vez que hay un personaje, algo que llame la atención, los nombres como que se ranquean. Sí. Pasó mucho tiempo atrás. Estamos hablando del año dos mil... dos mil cinco, dos mil cuatro. Estaba una serie y había una persona que se llamaba Mía. Creo que la serie era de RBD. Sí, 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 sí. Y muchas niñas se llamaban Mía. Mía, 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 Mía. Para mí, antes de eso, Mía era un nombre gata. Un nombre sí, ¿verdad? O de Chihuahua. Una vaina mía. Y luego hubo... Bueno, lo de Sebastián me gustaba porque yo... A mí me gusta el fútbol y había un jugador que se llamaba Bastian Schweinsteiger. ¿Sebastián o Sebastián? No. Bastián. Lo que pasa es que yo decía Sebastián, Sebastián, porque ibas en Venezuela, imagínate yo. Voy a ponerle Bastián a un tipo. No, 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 no. No me va a pegar. Entonces era como más Sebastián. Ok. Aunque me gusta Sebastián. Nadie le va a decir Sebastián. Nadie. Tú lo bautizaste como Sebastián. Sebastián. En República Dominicana y en Venezuela, que nos parecemos muchísimo, nadie le va a decir Sebastián. Sebastián, me va acá. Sí. Le va a meter uno el acento al final. Sí, sí, sí. Pero yo creo que una de las cosas más difíciles del mundo es conseguir un nombre para algo. Claro. Pero parece que a Mara no se le hizo muy difícil con los nombres que le puso a su hija. Óyeme. Tenía eso en mente. Su majestad y loyalty. El problema no... Bueno, los nombres también extraños. Ajá. Pero el apellido como que no pega. De los santos. De los santos. Por favor. Sí. Mira. No pega. Yo estoy esperando que, bueno, su majestad o loyalty, eh... Thatcher. Qué sé yo. O Smith. Smith. De los santos. Por favor. Bueno, yo creo que, yo creo que, eh... No hay que culpar a los padres de colocar el nombre de sus hijos. Ajá. Obviamente, cada quien puede. Ella lo dijo. De hecho, de una forma hasta molesta. Sí, yo estaba aquí ya, sí. Vio un titular que decía como que yo puedo... Son mis hijas. Puedo colocar el nombre que yo quiera. Eso es verdad. Tienes razón. Sí, claro. Las hijas que le dicen al mundo. El detalle está que tú tienes que pensar en que ellas van a tener una vida. Eso. Más adolescente. O sea, tú les complicaste la vida. Exactamente. Más adolescente. O sea, yo creo que... Lo decía fuera de cámara. Yo decía... Yo pasé una niñez fuerte, men. Porque es que el bullying... Yo viví bullying y... Obviamente, no... Yo ahorita me ríe esa vaina, pero... Sí, claro. Pero el mundo de niños, uno... Uno sufre. Entonces, yo... Yo digo, oye, hubieses pensado en un nombre más... Más, eh... Digo yo, eh... Más fácil para ellos en su niñez. Claro, porque cada vez que lo diga, su nombre, cuando ya de grande, vas a tener que te decir, Mira, se escribe así, así y así. No, no es nada. ¿Cómo se escribe? Quizás ya cuando los hijos de Amara sean adolescentes o ya casi jóvenes, adultos, el bullying no va a existir. Porque esa es la idea, ¿no? Que se acabe el bullying, que se acabe la jugadera, que se acabe... Llamar las cosas por su nombre. Entonces, como que el mundo está cambiando y todos los progres están trabajando en ese sentido. ¿Lo qué? ¿Lo progres? Suena, suena de maldito. Tienen harto los progres, men. Eh, yo creo que Amara, 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 quizás tenía ese nombre en su mente hace... Puede ser. Tú sabes que nosotros los latinos somos muy fantasiosos. Nosotros siempre vemos películas de Hollywood, queremos ser... Nos imaginamos una película y nos hacemos una vida, eh, no sé, muy Disney. Entonces, de verdad, yo creo que quizás ella tenía ese nombre desde hace mucho tiempo. Y dice, ya se sabe a mi hija. Royalty. Su majestad. No pasa nada. ¿Qué coño? No pasa nada. Fue un nombre muy de redes también, ¿oíste? Sí, de redes. Sí. Un nombre de TikTok. Bueno, de hecho, ella le hizo sus redes sociales ya a las Twins. Las Twins. Las Twins. Las Twins. Royal Twins. Royal Twins. Creo que es que se llama, algo así. Bueno, yo vi, tenía cerca de 100.000 seguidores. Dime tú. Sí. Entonces, bueno. Pero, mira, lo que más me llama la atención de eso es que ella, que es afrolatina, que se hace llamar afrolatina, ella siempre se ha pronunciado por los derechos de los negros y todo eso, tú sabes, su cultura afrolatina, toda la vaina. Entonces, ella le pone a sus hijas loyalty y su majestad, que son nombres o, qué sé yo, por decirlo de alguna manera. Los sajones. Son de las personas que más han esclavizado negros. Entonces, ella le pone así a sus hijas. Entonces, su discurso, su discurso con el nombre, no sé, ahí está como bien loco eso. O sea, tú crees que está contradictorio a lo que ella siempre ha defendido. Totalmente. Sí, porque su majestad viene de alguien que ejerce una fuerza sobre... O sea, los reinados son la gente que... Un reinado. Los que han esclavizado negros durante toda la historia. Perfecto. Los reyes, los príncipes. Esos son. Y es royalty que también tiene que ver. Claro, tiene que ver con las realesas. Son nombres realesas. Sí. Iván, tú eres muy inteligente. Sí, mira, me pasé ahí. No había percatado esa vaina, pero sí tienes razón. Es verdad. Déjame hablar con Amaro. Una pregunta. ¿El pueblo de Amaro es de verdad? Es, no sé, una vez no había redes sociales cuando se lamentó mucho. No quiero parecer a Gary y a Harry. ¿Cómo se llama Tom Fiocho? ¿Qué? Gary... Ok. Harry Ramírez, tú dices. Sí, o sea, no me interesa si el pelo lo digo en forma de broma. Ok. Bueno. Espero que cortes esta parte. No, esto no se edita. Mira, Amara no se está en las redes cuando ves eso. Cuando ella pegó el tema ahí. Bueno, existía... No, creo, Instagram no existía. O sí. Bueno, no recuerdo. El tema es que yo la entrevisté una vez. Ok. Ella era novia de su manager. De acuerdo. En ese momento, ¿no? No, pero es accesible ella, ¿no? No, no, no. Bueno, hasta ese momento sí me parecía accesible. Todo muy chévere. Pero como ella, pues, se exhibía en todos lados con su... Sí existía Instagram, pero eso no se grabó. Sí existía Instagram, claro. En los inicios. Bueno, ella se exhibía con su manager y su novio. Ya. Y yo le pregunté en la entrevista, ¿cómo va la relación con tu manager? Que es tu novio. Y ella se molestó y se paró. Donde vi y dije, fue. ¿Qué? Sí. Fue incómodo. Pero tú lo exhibes. Es público. Entonces ella tiene un problema de contradicciones. Entiendo yo que sí. Ella ahí ve el punto. Porque si tú lo exhibes en las redes, y yo te pregunto por eso, ¿por qué te molesta? Yo vi trabajo de ella, llegando acá a la República Dominicana, y creo que en Venezuela también. Cuando yo trabajaba con... Tú no la quieres. Perdón. Cuando trabajaba con... A ver si mi asistente me trae... Con... Enrique Santos. Ella trabajaba en este programa. Ella trabajó con Enrique. Era imagen, era modelo, facilitador. No sé cómo decirle acá. Las que tienen el pachaca, que son como 15. Sí, como una co-host. Una co-presentadora. Perfecto. Bueno, yo vi varios trabajos de ella. Después aquí en República Dominicana la vi personalmente. Tiene un cuerpazo. Tiene un culo gigantesco. Yo creo que esa mujer... Sí, sí, sí. No, ella tiene un tremendo cuerpazo. Y es natural. Sí. Sí, bueno. Ella se ha hecho alguna cosita, pero su... Pero no, es muy... Y aparte que es muy bonita. Yo creo que es una mujer... Es muy bonita. Eso sí es verdad. Es sexy. Muy sexy. Es muy sexy, sí. Yo creo que... De una de las cosas... Esto se va a escuchar aquí. No importa. Ah, perdón. Pueden enseñar en cámara, aunque ellos no nos patrocinen, pero eso a lo mejor puede motivar... Salud. ...a que el presidente se anuncie en este podcast. ¿Por qué no? Que apoyen lo... ¿Te imaginas? No, pero no la vaya a poner en la alfombra o no vaya a poner... Puedes ponerla ahí. Ok. No hay problema. Voy a poner así para que no haya publicidad. No se va a ver. No te preocupes. Para que no haya publicidad. No se va a ver. Eh... Iván Gray, una de las cosas que... Que yo decía con el nombre de esta... De esta... De esta muchacha. Yo decía, bueno... Yo creo que ella... No tenía en mente. Uno latino se hace muchas... Muchas películas en la cabeza. Y decía, esto va a ser el nombre de mis hijas. Y ya. Que volviendo a lo que... Al retomando. Cuando yo pensaba del nombre de... De mi hijo. Pasa lo mismo. Él se llama Juan Diego. Y yo desde ya... Desde la hora cero empecé a decirle Juan Diego, Juan Diego, Juan Diego. Claro, desde la barriga. Desde que se decidió que se iba a hacer su nombre. Exactamente. Para que la gente no le diga Juan. Ojo, no es que no me guste el nombre de Juan. Pero es que es Juan Diego. Sí. Es que hay nombres que van con el otro. Exactamente. Eso es lo que yo... Juan Diego va. Junto. Igual como Juan Ramón. Juan Ramón. Pega. Sí, exactamente. Pero no... No es algo que... Fulano. Por ejemplo... Cuando yo decidí que mi nombre iba a ser en radio Chris Alexander... Era con la idea que me dijeran Chris Alexander. No, Chris. Solamente Chris. Pero todo el mundo te dice Chris. Sí, pero... Cariño. ¿Qué vas a hacer? Bueno, es mejor que tu nombre completo. Sí, por supuesto. ¿Tú quieres decirlo aquí en público? Si hablando de nombres... Ya te puse en el spot ya. No, no te preocupes. Una de las cosas que yo creo que lo he comentado un par de veces. Y me acordó el momento de saber los nombres de Royalty y de Su Majestad, las hijas de Amara. Ajá. Es que yo en Venezuela viví una situación algo incómoda con alguien. Sí. Yo cuando tenía cerca de 25 años. Estoy hablando de hace 10 años atrás, 12 años atrás. Yo fui a una consulta médica. Y sé que aquí... No sé si aquí lo hacen. Yo creo que sí. Las enfermeras gritan el nombre de la paciente que viene. Como que, fulana, siguiente. Sí, sí, sí. Y viene... Y yo estoy esperando ahí para pasar. Falta mucha gente para entrar a la consulta. Y sale una enfermera y grita. Britney Spears Colmenares. ¿Y yo qué? Óyeme. ¿Colmenares Britney Spears? Te lo digo, te lo juro. Te creo. Y se paró una señora, una muchacha, con su niñita morenita, por cierto. Exacto. Y entró a su... Britney Spears Colmenares. Colmenares, su apellido. Y yo dije, bueno, ella fanática de Britney. Yo me imagino los Mike Tower que andan por ahí. Va a sonar. Mike Tower. Lo Arcángel, lo Alfa. Yandel. Yandel. He leído Yandel. Sí, sí, yo también he visto Yandel, claro. Yandel es más que Whisin. Whisin, no creo que alguien se lo ponga. Pero Yandel es más factible. Sí, es más normalito. Más factible. Yandel. Tú te imaginas. Michael Jordan, lo he visto. Lo he visto también. Pero Michael, o sea, no Michelle. No, no, Michael. Michael, con K. Jordan. Ven al asistente. Pues no le pare a nada. Ahorita tumba la cámara y se jodió todo. Gracias. Está de rápido. Gracias. Bueno, yo creo que la forma de colocar los nombres... Piensa en los muchachos. ¿Usted qué va a ser padre? Es bueno pensar en el futuro o en el bienestar de la adolescencia de sus hijos. Y mira, ahora que mencionas lo de pensar en el futuro, la figura pública no sé, porque yo no lo soy, yo no sé si tú te consideras figura pública. Aún no. Quiero ser presidente de algún día. Ah, bueno. De Venezuela o de República Dominicana. Puede ser de República Dominicana. O de tu ciudad, de Punto Fijo. Que sea independice, Punto Fijo, y tú seas el presidente de Punto Fijo. Presidente de Punto Fijo. Espérame por allá, aproximadamente. Sí, sí, sí. Mira, pensando en el futuro, les pasa a muchas figuras públicas que ellos hacen su vida pública para que los aplaudan y los celebren. Pero cuando la gente les critica algo, quieren demandar a los demás. Y es lo que le pasa a Gaby. Las declaraciones de Gaby que fueron recientemente, donde ella en su programa de radio y en sus redes dijo, agradeció a todo el que se apoyó, pero también no afirmó si realmente se está divorciando. No lo afirmó en ningún momento. Ni lo negó tampoco. Pero sí puso un abogado a trabajar para que demande a quienes han opinado y la han señalado. Sí. Muy bien, porque no se puede estar especulando tampoco. Eso está muy bien. Pero, hermana, usted hizo su vida pública y su boda pública. Si pasa algo en algún momento, la gente va a opinar. Sí. Y la gente es despiadada. La gente es despiadada. Esa es la verdad. La gente no. La gente es despiadada. No tiene temor. Entonces, si tú no quieres lidiar con eso, no expongas tu vida. Sí, no. Yo creo que... O sea, expongo tu trabajo. Yo entiendo lo que tú quieres decir. El detalle está de que como es un matrimonio muy fresco y estuvo muy expuesto, pareció más... Lo que pasa es que todo comenzó, Iván, y es lo que yo pienso, todo comenzó no por el morbo de que se dañó la relación. Se jodió esa Gaby y el marido. Es más que todo por la sorpresa de que tan pronto haya habido esos rumores. Yo creo que eso fue lo que destapó todo. Yo dije, bueno... Sí, claro. ¿Qué? ¿Qué fulán y fulán? Yo, no puede ser. No tiene un año. Claro. Pero no es garantía. Oye, a mí me parece completamente normal. Y es normal. Pero es que la boda fue de ensueño. Y además, me atrevo a asegurar, no estoy seguro porque a mí no me pasa. O sea, ella no me cae mal. Pero yo creo que ella le cae mal a mucha gente. Sí. Yo creo que sí. Sí. Y la gente como que se la cobró. Estaba viendo un programa... Por nada, porque ella no ha hecho nada. Ella hace muy bien su trabajo. Vi un programa por ahí que se transmite en Santiago. Y un par de co-hosts le quedaron encima. Y aquí en República... En Santo Domingo he visto varios programas también como que... Como que ella no es una de las favoritas del público. Yo creo que no. Y no solamente del público, sino de los presentadores. La gente que tiene el derecho o la oportunidad... Sí, que hacen contenido. Claro, que hacen contenido. De hablar de un micrófono. Y eso ha hecho más resonancia de su problema. Es lo que yo pienso, claro. Yo creo que... Yo creo... Mira, cuántas personas... Y diariamente, gente que se case a los tres días se va a divorciar. No pasa nada. O sea, el divorcio es una opción. Sobre todo las mujeres que se casan antes de darlos. Den esa vaina. ¿Cómo así? Antes de ser... O sea, no tienen... De verdad, hay personas que todavía... Suérate bien dominicano. Ya va. Muy bien. No. Te estás dominicanizando. Te voy a decir algo. Yo no entiendo si yo creo... Y todavía existen personas que todavía tienen la ilusión de casarse y luego hacer el amor. No. Óyeme, yo conozco personas que se casaron así. Yo también. No sé cómo lo hicieron. Yo también. No sé cómo lo hicieron, pero sí. Entonces... Pero de eso hay muy poco ahora. Claro, pero no desvié al tema. Yo lo que quiero decir es que creo que la situación de Gaby Desangles fue que corrió más el morbo de la sorpresa. Causó más... Fue la sorpresa de que hayan dicho los rumores que se habían... Están divorciando. Y que le han hecho una lista. Creo que fue una malditada. Hacer una lista y exponerla de esa forma. No, claro que sí. O sea, exageraron. Por Dios. Está bien. Si te cae mal o lo que tú quieras, por un ser humano, no se te olvide. Ey, es un ser humano. Sí, exacto. Ese rumor de que no, que uno de los dos fue infiel. Bueno, a ella la cogieron de víctima diciendo que ella fue infiel. ¿Sabes por qué? Yo me atrevo a asegurar por qué. Porque se hizo viral la foto de Chávez llorando en la boda. Y la gente le tomó pena. Entonces, si a ella le cae mal a mucha gente, empezaron a señalarla. Sí, entonces... Ella le fue infiel. Y empezaron a señalar, perdón, a señalar, ¿no? Que si Robertico, que si yo... La gente hablando disparate. O sea, por Dios. Exactamente. Mira, es que la gente habla mucho. Es despiadada. Entonces, yo pienso que la figura pública se limite a exponer su trabajo en los medios, todo su trabajo de arte y no su vida privada. Para que te quede algo también. Yo difero ahí de ti, pero... Sí, ¿tú crees? Sí, yo creo que la gente tiene el derecho por lugar a lo que le dé la gana en sus redes sociales. No, claro que sí. Pero yo lo que quiero decir, si tú no tienes la piel para aguantar las críticas despiadadas porque están, entonces no expongas tu vida privada. Si te va a molestar al nivel de poner un abogado para que todo el que hable lo demande. Lo que pasa es que lo de Gaby no fue una simple tres comentarios de críticas. No, fue terrible. Sí, yo sé. Fue tres días continuos. Fue un linchamiento. Un linchamiento en redes sociales de gente que hace contenido. De gente que tiene programas, de gente que supuestamente son amigos de ella. Gente que quizás hablas a... Saluda a Gaby, somos tu amigas. Sí, es verdad, porque no van a demandar al común que opinó. Exactamente. Son a los programas. Exactamente. O sea, el pana que está en el barrio, el que está sentado en su casa, que vio... ¡Ya sabía que está loca! Un ejemplo, pues... Ojo. Es cierto, sí. Es la forma como se presenta la gente. ¡Ya sabía! Porque así habla uno. Pero no es lo que va a suceder. Va a suceder es que... Y al parecer eso va en serio. Dijeron que... Sí, no, no. Así como dijeron la lista de tal cosa, que supuestamente tal... Hicieron una lista de los comunicadores que están... Espérate, ¿salió una lista? No salió una lista, sino que dijeron... Hay cerca de 30 personas. Ah, sí, sí. Comunicadores. Sí, sí, sí. Que más se llamaba a capítulo y iba a decir, ¿sabes qué? Sí, sí, sí. Demuéstrame lo que dijiste. Toma, aquí está. ¡Qué difícil, loco! Demuéstralo. Hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que... Nosotros los que hablamos aquí en estos micrófonos... Tenemos que tener cuidado. No se les olvide en la palabra supuestamente. Sí. No, y... Supuesta y alegadamente. Esa es la palabra favorita de muchas personas que... Que buscan llamar la atención y decir algo que no tienen conocimiento. Supuestamente y alegadamente. O sea, las cosas y ya. O... O hasta... O mejor, mira, en el programa de tal... Dijeron esto. Pero no lo firmes. Mucha gente se escuda en la parte de redes sociales. Corre el rumor en redes sociales. Y lo que yo tengo entendido es que los rumores empezaban a correr en estados de WhatsApp. Porque, aunque no lo crean, hay periodistas, figuras públicas que tienen sus grupos de WhatsApp. Sí, totalmente. Y donde se manda información muy de... Artísticamente, muy de su... Muy clasificada. Muy clasificada para ellos. Y por ahí se puede correr lo que sea. Claro. Por ahí se ha ocurrido. Totalmente. Pero yo creo que algunos comunicadores aprovecharon, ya que Gaby les caía mal. Y empezaron por ahí. Sacar el veneno. Pero eso es grave. Porque tú puedes encontrarte con una situación fea. Yo creo que... Bueno. Yo creo que es... Es como yo les digo. Puedes poner lo que te dé la gana en redes sociales, tu vida. Pero muy bien dicho lo que comentaste. Si no tienes la piel para aguantar eso... No, no les pongas. Puedes ponerle un par de cosas y no las muestres. Sí, sí. Totalmente. O sea que... Yo soy un partícipe que dice... Toda persona merece tener intimidad. Por más... Por más que tú tengas una relación con una persona... Tu esposa, una novia, tu mamá... Puede ser tu mamá, tu esposa... La gente que tú más confía en el mundo. Aún así, tú debes tener algo íntimo para ti. Es lo que te digo. Para que te quede algo para disfrutar. Aunque sea... Mira, yo... Se lo voy a poner muy crudo. Aunque sea un íntimo para afeitar las partes íntimas. Qué bueno. O sea, porque tú no puedes afeitar las partes íntimas delante de alguien que sea... No, bueno. Algo, claro. Algo tiene que quedar para ti solo. Y con lo que manché está este contenido. No, está bien. Déjame limpiarlo ahora con otras cosas que quiero decir. A ver. No, pero es cierto. Te estaba comentando y cambiando un poco el tema. Estoy pasando por una crisis de peluquero. De barbería. Ahorita que me está acomodando... Sí, porque te estoy viendo gorra y tú no eres de usar gorra. Yo sigo muy cabezón. Yo por... Si tú puedes ver aquí, Iván, mira, yo... La gente normal pega el completo, la... O sea, el velcro de la gorra. Ajá. El cierre de mágico acá. No sé cómo dicen acá. El velcro. Yo dejo un espacio. O sea, si yo... Si la gorra fuera talla 16, yo soy 20. Entonces tengo que abrir... Entonces cabe zoom. Y por eso... Pero la idea está en que... Mira. Tengo un par de meses que no me corto el cabello. Yo me lo comparto. ¿Meses? Como dos o tres meses. ¿En serio? Sí, sí. Yo... No sé que yo... Oh, sí. Tiene el pelo largo. Entonces... Tú puedes, tú puedes. Ok. Lo que te quiero decir es que... Yo... En la década de los 20... De los 20 a los 30... Yo me corté el pelo cada 15 días. Ok. Tiene un temor de que te haga peludo. Me importa un coño ahora si te cae el hubo... Me dijo... ¡Gajado! Voy a grabar hoy. No me importa un coño de Madrid. No, güey. Y yo dije... Tima duro. ¿Por eso tienes gorra? Sí. No. Pero tú te puedes quitar la gorra. No, pero no es por eso. Sino que yo la gorra porque quiero ponerme. Obviamente la quiero lucir. Pero es la vaina de que digo... ¿Qué coño? Yo me estoy poniendo viejo. No me importa si me corto el pelo o no. Antes yo sufría y decía... Sí, eso es una señal de que te está poniendo viejo. Digo, acóndame el pelo. Un evento social, una vaina. Acóndame el pelo. Tienes que estar nítido siempre. No, no te importa ya. Ya, no. Sí, hay algunas señales que indican cuando uno ya está madurando o poniéndose viejo. Por ejemplo, en mi caso... Y pasaba con mi esposa también eso. Es que íbamos a conciertos. Vamos a conciertos ahora. Y un rato parado. Y uno dice... Yo creo que ya no estamos para esto. ¿Cómo así? Allá un concierto duraba una hora viendo un artista ahí parado en un concierto. Ah, ya te entiendo. O sea, no saltando, divana, como que... No, no, ya no. Que te echan cerveza y te bañan... Sí, sí, ya y sudado y no importa la pegadera de gente. Y que huela a cosas raras así que estén quemando por los lados. Exacto. Que uno... ¡Ruédalo! Pásalo. Ya, como que uno no está en esa actitud ya. Ya uno empieza a disfrutar mejor un concierto. Me ha pasado. En un teatro sentadito con un traje así. Me ha pasado. Uno disfruta más, sí. Pero antes me gustaba ir al concierto, paraba y saltaba. Ya no. La única experiencia que tuve en el concierto fue con el de Coldplay y estaba sentado porque, bueno, estaba ya... Pero me pasó hace como dos, tres años en el concierto de Dary Yankee. Dary Yankee vino a cerrar, por cierto, de esta marca. Vino al cierre de... El cierre de verano. Dary Yankee Farruko. Presidente, sí. Y estaba yo de pie. Y yo ya cuando iba cantando la... Ven y salva mi dolor. Yo decía, ven y salva mi dolor. Y me quería ahí ya. Ya te estaba... Empezó a botezar. Sí, yo. Y su madre. No, ya. Y yo decía que quente la gasolina para irme. Hay actitudes que uno quema. Porque ya decía, la gasolina es la última que me imagino. Sí, sí. Hay cosas que uno quema ya. Por ejemplo, de joven. ¿Qué tú hacías? ¿Qué locura tú hacías de joven que ahora tú no te atrevió a hacer? Yo creo que quedarme despierto hasta las altas horas de la noche y me voy a televisión. Yo decía, ay, soy un chico joven. No importa. Yo me he puesto a las cuatro de la mañana y me levanto a las seis. No pasa nada. Y me paso el día entero trabajando y sigo. No, bro. Ya no. Yo paso a las diez de la noche. Yo... Paso a las diez de la noche y es un terror. Yo digo, bueno... Bueno, con esto... Bien, yo paso después a las diez de la noche y sin dormir. Acosté me voy a dormir. Tengo que dormir al día siguiente a las siestas a las doce del día. Obligado. Porque si no, no sirves para nada. Yo creo que ya. Yo dije, no, esto ya... Eso se acabó. El tope de mi vida. Tú sabes que yo hace días lo pensé. Y imagino que algunas de las personas que puedan escuchar pueden coincidir conmigo. Yo dije, cumplí 38 años. Yo dije, Cris, estás en la cúspide de tu vida. Lo que viene es descender hacia abajo. Todo lo que viene para abajo. Sí. Todo. Todo, men. Todo. Te hablando de las connotaciones sexuales y todo. Sí. Sí. Y yo digo, bro, porque tú dices... Tú calcula. Yo calculé. Mi papá vivió hasta los ochenta años. Mi abuelo, ochenta años. Sí. Ponte que Dios me regale hasta los ochenta años. Ajá. Sí, cuando la expectativa de vida en estos países son setenta. Exactamente. Por lo menos. Y yo dije, bueno, ponte que yo me va... Bueno, me voy a vivir hasta los setenta y seis años. Qué pavoso hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo... Sí. Hay que pensarlo, Iván. Sí. O sea, ponte... Bueno, me voy a suponer... Yo voy a vivir... Vamos a suponer que antes de venir para acá, en el presupuesto, dice, mira, voy a vivir hasta los setenta y seis. Ya tengo treinta y ocho. Llevo la mitad. O sea, ya te pones a pensar... ¿Qué he hecho en estos treinta y ocho años? Exacto. Mira, llegó a la cupida y entré ocho. Ahora, pa' abajo. Sí, todo descendiendo. Exactamente. Toda la energía que tú tenías en los veintes, ya no... Sí, si están escuchando este material, en la mañana les dañé el día, muchachos. Perdóneme. Uno se pone a pensar. Nos ponemos a pensar. Guau. Qué cosas, qué cosas... Con cuánta energía uno actuaba antes y ahora no. Pero te digo algo. Creo que, creo que... Yo lo he pensado a par de veces. Ojalá yo hubiese tenido la madurez que tengo ahora, la mentalidad, cuando tenía veinte años. De los veinte. Imposible. Es imposible. Imposible. Aunque yo era muy maduro. Pero, o sea, maduro... Estudiaba, pensaba bien. Quería ser militar. Guacala. Ojo, nada que buscara los militares. Pero es que... Pensaba como que yo dije, bueno, ¿será que voy a la escuela militar y soy sargento y vaina? Estuviera yo ahorita con un diosado cabello. Puede ser. Ok. Ok. Inserte su comentario de odio ahí. Es válido. No. Si se refiere a la dictadura. Muy bien. No. Y cerrando el comentario de la edad. Perdóneme, muchachos. Pero ya uno llega a una edad donde dice, güey, ya lo que viene es para abajo. Mira, a los 20, por ejemplo, el nivel de energía en una escala del 1 al 10, ¿cómo estaba? ¿Y cómo está ahora? Yo te puedo decir que el nivel de energía antes a los 20 era 11. En la escala del 1 al 10 era 11. Sí. Ahora, bueno, 7 para abajo. No. Yo creo que lo que pasa es que en esa época... Y más si estás casado. Te voy a decir algo. Todo baja. Todo. Te voy a decir algo. Yo tenía una... Yo tenía una muy buena energía, pero procrastinaba mucho. Ajá. Todo era como, ah, después hago eso. Después te decía, a mí me hubiese encantado de tener la madurez que tengo ahora en esa época. Y no procrastinaba. No, y hubiese tenido, no sé, otro tipo de cosas. Hubiera en otro lado. Hubiera en la NASA, no sé. O sea, digo yo, pues. Pero es que uno de los 20 años es muy estúpido, güey. Uno cree que se la está comiendo. Sí, uno pide mucho tiempo. Uno hace muchos disparates. Uno dice, no, voy a trabajar un año. Y trabajo un año y estudio al año siguiente. Y digo, no, marico, estudié una vez. Un consejo bacano que le puedo dar a un muchacho que puede estar viendo. Porque puede ver que vaya saliendo del colegio y la universidad. No pierda. O del colegio a la universidad. Del high school. No pierdas. No digas eso nunca. Voy a trabajar un año. Sí, a mí me pasó igual. No, no. Sal y estudia de una vez. Arranca de la universidad. Sí, sí. Digo, no, yo estudio más adelante. Y trabaja en prácte. O sea, estudia en la universidad y trabaja otro... Yo creo que es lo mejor que yo puedo decir. O es un consejo que no me están pidiendo, ¿no? Tú que tienes un hijo. No, pero tú tienes un hijo y yo también tengo una hija. Es un consejo que no me están pidiendo. Que lo coja el que quiera. Exactamente. Y aparte de eso, ojalá yo hubiese estudiado de una vez en primera instancia comunicación social. Yo estudié, fue ingeniería. Oh, ya. Y pasé por la universidad de ingeniería. Después pasé por una universidad técnica. Y no me acuerdo un carajo de esa vaina. Yo me gradué y todo, Iván. Y no ejercido. Y en tu casa, ¿quién hay que poner los bombillos y arreglar las cosas? Yo que llamaba... Ah, bueno. No sirvió de nada. No sirvió de nada. Mira, cambiando un poco de tema. Allá en Venezuela, ¿estaba el sistema todo incluido en la parte turística en los hoteles? ¿Existió? Bueno, allá en tu ciudad había zona turística, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto. Yo vengo de una península llamada Paraguaná, que es como decir Puerto Plata, donde... Ajá. O como decir las penínsulas de Samaná, ¿no? Sí, claro. Que es un pedacito de tierra que está pegada a Venezuela. Ajá. Muy buenas playas y aparte de la zona turística. Lo que quería decir es que había muchas personas y había... No había muchos hoteles turísticos como tal, pero había uno que otro. Pero el sistema todo incluido. Como lo hay aquí. Que tú vas a un hotel, contrata tres días y ahí está todo incluido. Sí, lo hay, sí, lo hay. Comida, desayuno, todo. Sí, lo hay. De hecho, yo disfruté más que todo, como viví allí, obviamente, disfruté más que todo eran los full day, que tú pagabas un día, pasabas todo el día allá y pagabas, era caro. Sí. Pero te daban como que en la comida. Claro, aquí te dicen, le dicen day pass. Ah, day pass, bueno. Bueno, te pregunto eso porque acá está el sistema todo incluido desde hace muchos años. Funciona mucho, la gente le gusta, los turistas vienen aquí, principalmente rusos, chinos, italianos, europeos, qué sé yo, canadienses, estadounidenses siempre vienen aquí. Sí, argentinos. Pero sale la información de que algunos hoteles limitaron reservas a dominicanos porque son muy comelones y muy desordenados. ¿Y sabes qué? Es verdad, lamentablemente. Yo lo he visto. Somos una raza especial. Yo leí esa noticia y yo, 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 yo estaba ahí. O sea, yo también he tragado. Ah, ok. No solamente los dominicanos, dije yo. Tú también. Sí, porque yo he visto en los hoteles, la gente coge un plato de comida, le pone arroz, habichuelas, carne, varios tipos de carnes y encima le pone el postre, arriba. Pone una manzana, pone mandarina y le pone de todo. Tú me estás hablando de la hora. Se come un chin y lo deja ahí y vuelve y busca otro plato y no se come ese. Entonces tú ves en la cocina todo un desorden y la gente, el dominicano en la fila para el buffet no sabe controlar la fila, no pide, no pide disculpas. Y lo primero que dice, cuando le dicen a alguien, le dicen, mira, está cogiendo mucho. ¿Y para qué yo pagué mi dinero? Ahí es que está el problema. No se trata de que si usted pagó su dinero, modere ese hermano. Por gente como usted que están diciendo, mira, algunos dominicanos no le vamos a... Yo vi la noticia, yo vi que creo que alguien dio la parte de que decía de que problemas con la juca, la gente se lanzaba de cabezas en las oficinas, que no se puede, hermano. Una juca o una bocina. Bueno, y entonces por ahí hay el problema. No sé si es, Iván, yo leí el titular, lo vi un par de veces. Loco, yo lo he visto eso con mis ojos. Yo he visto que hay gente que come mucho. Pero no voy a exagerar. Con juca y con una bocina Bluetooth en la piscina. Aparte, con su música. Pero es que es bacán, es bacán, Iván. No, no es ningún bacán. Yo estaba ahí, Iván. Porque yo digo, pero hermano. Yo estaba ahí, mira. Qué maleducado. Lo que pasa es que uno lleva sus raíces, Iván. No, no me hable de raíces. Entonces yo... Me da vergüenza ajena. Bueno, y he leído de que también me han contado. De que uno va para allá en búsqueda también. Ah, bueno. O sea, por ejemplo. Pero modérate. Por ejemplo, tú vas con un par de panas y yo te consigues par de rusas y tú, mira, Putin, que es lo que es. Putin. Par de rusas que normalmente las rusas que vienen aquí a desacatarse, ¿qué vienen? A desacatarse. Vienen a disfrutar de la carne humana dominicana. Yo he ido a par de estos resorts, de estos complejos turísticos y sí. Sí, no, no, no. El zanqui panqueo es algo... Bueno, están los que van de búsqueda normal para pasar una noche en el fin de semana y los que están para resolver su vida. Resolver eso. Esos son los zanqui panqueos. Zanqui panqueos. Buscar una rubia de esa europea, no sé dónde, para que se lo lleve y lo ayude. Qué bueno. Para arreglar su familia y dañarla de ella. Como dicen comúnmente. No hay mejor definición que eso. Sí, sí, es así mismo. Pero no, es una lástima. Ojalá es que no sea tan real eso. Lo que pasa es que vi algo que también es un punto a favor de... Nosotros que a veces no tenemos las condiciones, digamos, el presupuesto a veces, muy exagerado para ese tipo de complejo turístico, de resort, porque pienso que después de la pandemia hubo unos ajustes en los precios. Es ahí donde aprovecharon un par de personas que quizás no están acostumbradas a ese tipo de resort y bueno, que no es el target del resort. Suena mal, suena clasista, pero... Bueno, son negocios privados. Son negocios privados. Entonces, ellos bajaron mucho los precios luego de la pandemia y por ahí como que se aprovecharon un par de personas. Hicieron todo lo que tenía que ver con los ajustes de precios y muchas personas aprovecharon. O sea, fueron mucha gente con sus amigos, familiares y quizás eso, Iván. No estaban acostumbrados a ese tipo de experiencia y no pensaban que era así. Sí, claro. Yo creo que eso también ha llamado... No, pero es que el dominicano también entiende que como pagó, ya él puede hacer lo que le dé sus ganas porque ya él pagó. O sea, ahí donde uno aplica... ¿Y es que mis cuartos no valen? Exacto. ¿Pero para qué fue que yo pagué mis cuartos? No, no importa que tú hayas pagado tus cuartos. Yo estaba ahí, yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Muchachos, si vas a un resort, modérate. Compórtate. Lo que va a pasar... Eres la imagen del país en ese momento. Tú llegaste a ver, tú llegaste a ver, yo creo que sí lo has visto, Titanic. Hay una escena... Perdóname, yo fui, cuando fui a ver Titanic, cuando salió, fui solo al cine. Porque antes yo iba solo al cine. Me gustaba ir solo al cine. Yo he ido... Ajá. Y yo fui solo al cine a ver Titanic. Y estabas rodeado de parejas, dándose cariño, y yo estaba solo. Iván, ¿cómo te sentiste? Muy mal. Fue la última vez que fui al cine solo. Y tú dijiste, ¿serás que soy gay? No, no, no. O sea, que yo no debí venir solo. No tenía congén ir. Ah, bueno. Pero no vuelvo a hacerlo, porque la película estaba bien. Bueno, cayendo en la parte de Titanic, Iván, yo... Hay una escena, y digo esto arrastrando o siguiendo el comentario de... Personas que no saben comportarse en... En... Que son muy tragones, que no... No saben cómo es la vuelta. Hay una escena donde Leonardo DiCaprio lo invitan, luego de salvar a Rose, que se iba a lanzar por el... Por el precipicio, la vaina, la proba, no sé cómo se llama esa vaina. Y no sé, como que mira, gracias por salvar la vaina. Al final es que ella se quería suicidar. Donde le invitan a una cena. Ok. A comer con los ricos, porque estaba allá abajo en la pobredumbre, con las ratas, y él lo invitaron arriba a comer... Con la gleba. Con la belleza misma, con la... Entonces viene, y hay una señora que es una nueva rica, que era pobre, pero ahora tiene millones, y le dice, tú vas a ir con esa ropa. Yo te voy a dar una ropa, hijo mío, para que te veas bonito. ¿Te acuerdas de esa escena? Sí, claro. Que él va y se pone una ropa elegante. Y luce bien. Se ve bien el tipo. Obviamente, Leonardo DiCaprio se va a ver bien. Y cuando... Entonces le dicen, no sé cómo comportarme. Y cuando él ve a la gente, a los de la alta sociedad, que se comportan así, y él empieza como a disimular. O sea, así que se da la mano, así que se come. Y él empieza a ver. Entonces yo le recomiendo a las personas que no saben comportarse en esos sitios, hagan como el Leonardo DiCaprio. Vean, ah, este paro se echó un poquito. Ah, es así la vaina. Claro. Tú te sirves un poquito, y entonces... Ponte con eso un poquito. Y vuelves y te sirves. Exactamente. Pero disimuladamente. Un plato lleno de comida. De ver feo. Sí, sí. Entonces, encima de la comida, los brownies, el helado y todo. ¿Qué sugieres tú, Iván? Por ejemplo. Yo sugerí eso. No, no, no. Que tome en cuenta cómo se comporta la gente que está acostumbrada a ese tipo de cosas. Suena a clasistas, pero es que tienes que acostumbrarme. Simplemente. Tienes que acostumbrarme. Usted es la imagen de República Dominicana en ese hotel frente a los turistas. Compórtese. Ya. Ok. Compórtese. Sírvas un poquito y vuelves. Coma y vuelve y repita. Ok, pues Iván. Tranquilo. Me sentí regañado. No se, no se, no se emborrache tampoco. Me sentí regañado. Tómese su traguito en la piscina, socialice. Ok. Si usted no habla ningún, ni ruso, ni inglés, ni francés, ni italiano, ni nada, ni portugués, no se dé un humo para después tratar de estar voceándole a la gente. Italia. ¿Qué? Tú no me oyes. Lo que pasa es. De que una portugués se... ¡Ey, Cristiano Ronaldo! Por favor. Compórtate. Una brasileña. Ronaldinha. Sí, porque si Ronaldinho es Ronaldinho. Ronaldinho. Tenemos que bajar. Dice que Putin, una rusa. Putín. ¡Ey, Putín! Lo chulo es que ya no entienden nada. Ya no entienden nada. Eso es lo que pasa. Yo trabajé en un barco petrolero ahí en Venezuela y me decían Ronaldo. Porque Ronaldo tiene los dientes. Yo tenía esta parte de los dientes un poquito más salidos. Muchísimo más salidos. Pronunciada. Sí. Tú era un estilo de Freddie Mercury venezolano. Pero, por supuesto. Yo era Freddie Mercury. Yo iba a ser Freddie Mercury. Pero, a diferencia de Freddie Mercury, tú sí querías utilizar aparato de autodoncia porque Freddie decía que si se lo arreglaba, su voz iba a afectar su voz. Eso es lo que yo una vez estaba viendo que él comentaba. Pero, a mí me decían Ronaldo, lo sucio. Yo traje un barco. Como bullying. Sí, pero lo merecían como modo de identificación. O sea, yo trabajaba en una... ¿Cómo se llamaba? Un puerto. Que era petrolero. Donde hacía mantenimiento en unos barcos, unas cosas. Y venían barcos rusos, barcos británicos. ¿Qué es lo que se llama británico? Indio. O sea, y los martitos me decían... ¡No, Ronaldo! Y yo... Ok. ¿Nunca peleaste? No. Era el tipo muy alto. Y en ese tiempo, tú ligabas en ese tiempo. Yo no, no. Para nada. No levantaba. Tenía mi novia, pero no era un... No era un casa fortuna. No era un... No estaba buena tu novia en ese momento. Yo, mi novia. ¿Cómo se llama, por cierto? Yo en esa época tenía una novia. ¿Qué edad tenías tú? Estamos hablando de... Diablo. Hace mucho ya, en los teens. Veinte, diecinueve años. En los teens ya, al final. Cerrando los teens. Veinte, veinte años. No, es más, yo creo que un día no tenía... No había tenido novia. ¿Qué gris estaba yo? ¿Qué? ¿A los diecinueve? Sí. No, sí tenía novia. Mi primera experiencia sexual fue así a los diecinueve. Fue tarde. No, yo... Yo no... No era lo que se considera tarde. Yo pasé por ahí, pero... Fue así tarde también. No, hice seis años, pero... ¿Por qué lo hiciste tan rápido? ¿Cómo? ¿Por qué lo hiciste tan... No, de seis años. ¿Y seis años yo? Para salir de eso, ¿no? ¿Y recuerdas esa experiencia? Sí, sí. De manera grata. Uno nunca va a olvidar... Una nunca. Uno nunca va a olvidar la primera mujer que tú... Nunca la vas a olvidar. Ok, sí es cierto. No, es de verdad. ¿Y estás orgulloso de eso? No, normal. ¿De la jeva que fue? Sí, creo que sí. Pero no... Uno nunca la va a olvidar. ¿Por qué? No sé. Como que es la primera... ¿Te fue bien? Se fue genial. ¿Te fue bien? Yo sí, me decía un maestro del sexo. Decía yo. Yo voy a hacer... ¿Qué eso es muy poco común? Había mucha porno. Ah, ya. Ok. No pasa nada. ¿No hubo un sangrado ni nada? No, no, no. No pasa nada. Ya, lo dije. ¿Y después de eso te cogió la llamada? Después... No, después sí. Después como que yo era la jeva. O sea, después ella... Después que hicimos eso, ella fue... Ella es la que te acusó. ¿Quiere ser mi novio? Yo... Claro. Déjame pensarlo. Mira, a propósito de eso, la pareja... Las personas que quitan marido... ¿Tú crees realmente que los maridos y los esposos... O las esposas y las esposas se quitan? Me quitaste el marido. No, eso no se quita. Él se fue. Lo digo por la situación de Kanye... Pete Davidson y Kim Kardashian. Kim Kardashian y Kanye West... Bueno, muchos conocemos que fueron parejas. Tienen dos hijos. Y Pete Davidson, el comediante... Era pana de Kanye. Estaban teniendo problemas Kanye y Kim. Él era pana de Kanye y de repente... Él se dio a Kim. Qué fuerte. Se dio. Iván, no digas eso por la... Se la dio. O sea... Porque mujeres como Kim de la edad. Ok. Kim Kardashian. Sí. Yo también lo diría. El marido se quita. Haría un live con ella. En este caso, la Jeva se quita. No. Entonces, Iván, yo no sé qué decir. No he vivido una experiencia similar. Creo que... Nunca te han quitado alguna Jeva. No, no. Creo que sí. Mardita de Samaria de Los Ángeles se llama. Con nombre y todo. Donde quiera que estés. En la diáspora venezolana, por ahí. No, pero yo creo que... No. Uno no se quita. Ellas se dan. O sea, tú no me quitas. Ellas se van. Yo me di. Ellas se van. Se van. Sí, no. O él se va. Nadie es de nadie. Yo creo que la cosa estaba muy mal. Callita loco. No sé qué piensas tú de que Jeva... El Jeva no estaba normal. Él no es muy normal. Él no tiene... O sea, yo cuando vi que en el año 2012, donde él se montó... 2012, 2013, me acuerdo. Cuando él se montó en los premios de MTV e insultó a Taylor Swift. Dijo que tú no eres muy buen artista. No sé por qué le dan este premio a ella. Es una basura lo que hace ella. Le quitó el premio. El tipo está loco. Está loco. Bueno. Está loco, sí. El tipo no es normal. Bueno. Pero algo tenía. Porque así que Kim Kardashian estaba con ese sujeto y decía, me algo voy a detener. Le trae esta dada en que ellos no... Una relación muy extraña. O sea, yo creo que Kim Kardashian es una de las mujeres que se puede dar tupé de tener muchas... O sea, Pete Davidson, ahora es su momento. Ya vívetela. Dátela, como dices tú. Sí, pero él se está yendo muy a pecho y se puso a hacerle bullying a Kanye e insultar. Lo que pasa es que él es comediante, bro. Sí, pero oye... Y la comedia americana ya... Mira, ya venimos del problema del Oscar con este carajo, con este sujeto, con Chris Rock. Y la comedia americana es maldita. Es cruel. Es mala. Sí, sí, sí. O sea, tú... Ahí está Saturday Night Live. Él trabaja allí, de hecho. Sí. O trabajaba, no me acuerdo. Estuvo participaciones. Y la comedia de ese programa es mala. O sea, es cruel, es sangre. Tú viste lo de... El sketch que hicieron de los Oscars cuando Will le dio la galleta a... Lamentablemente no lo he visto, no lo he visto. Óyeme, está chulísimo. No lo he visto. El tipo lo invita igualito. Está muy bueno, de verdad. Bro, de hecho, cuando estaba el presidente Donald Trump, que este sujeto le hacía... Era Donald Trump. Sí, uno de los comediantes. Alec Baldwin. Alec Baldwin. El problema ahorita es el tiroteo de Iván en la película de Rush. Bueno, él le hacía... Era Donald Trump. Es idéntico. Lo loco, loco, full. Idéntico y así. Hay uno que hace Obama ahí también, igualito. Es que son... Bueno, así es la comedia americana. Es violenta, es mala, es sangrienta. Sí, sí, sí. Te debe joder. Y bueno, y que... Pete Davidson es maestro en eso. Quizás hizo el bullying, la cosa. La puede pagar muy caro, porque este tipo es loco. No, quizás algo... Mira, ¿sabes qué? Hablando de locura, vi a este pana... Este pana que es 69, 69. 69. Sí. Te cachi. Sí, hubo el rumor de que estaba en bancarrota. Que todo lo que tenía que ver con contratos que tuvo musicales, le pagaron adelantado y él utilizó muchísimo para derrochar. Y aparte, pagaron una seguridad extrema, porque aparte de que él salió de la cárcel, obviamente tiene cuidado porque puede ser... Sí, se dice que él choteó, como dicen. Sí. Muchísimo. Entonces, ha pagado una seguridad gigantesca y se había hablado de que él estaba en bancarrota. Hace tres, dos, tres par de días. Mostré un video mostrando mucho dinero, mucho dinero, mucha joya. Una locura. Muchos carros de lujo. Y yo decía, bueno, obviamente es el movimiento, es el universo de la música urbana, sobre todo americana. Es así. Siempre ha sido así. Sí, sí. Pero me parece... Yo creo que ya la... O sea, ahí van. Y esto va con los artistas, con los artistas dominicanos del dembow y los artistas de música urbana actuales de acá en este país. Ya este recurso estaba rayado. O sea, el recurso de mostrar las platas, el dinero. Yo soy el que más vende. En el mercado latino, yo creo que Nicky Jam fue el que rompió con eso. ¿Por qué? Porque antes de Nicky Jam, el artista urbano, de cualquier parte del mundo, tenía que mostrarse como malo, como delincuente. Delincuente. Y mirar así. Ya te entiendo. Él llegó, se grababa, estaban de moda luego el grabarse y él lo que estaba era haciendo chistes, relajando, humilde, estoy pobre, pero estoy echando para adelante, qué sé yo qué. Él fue el que puso eso de moda, que fue el comeback de él. Bueno. A partir de ahí, entonces existe todavía el ostentar joyas y cosas así, pero ya los artistas son un poco más humildes, por lo menos los latinos. Coño, pero eso no lo de Alfa. No, es bien ostentoso, pero Alfa igual se muestra o trata de mostrarse medio humilde, que ayuda al otro, qué sé yo qué. ¿Tú sabes? Sencillito. ¿Tú sabes a quién le queda bien? Porque se gana el dinero echando coñazo. Sí, ¿quién es ese? El boxeador, este... ¿Boxeador? Este boxeador que es amigo de Justin Bieber, Mike Weiner. Él hace eso, pero a él le queda bien. ¿Por qué le queda bien? Porque es un tipo que echa coñazo, que usted... Ah, estás de cómico, te mete un coñazo. No te metes conmigo. ¿Me entiendes? Mike Weiner va, en una pelea, se ganaba 100 millones de dólares y al... Y vuelve, por cierto. Otras días, estaba en el hotel, se grababa, con poco en mujeres, mucho dinero, mucho dinero, sobre todo dinero, mucho dinero, y decía, bueno, al tipo le queda bien. Es Mike Weiner, o sea... ¿Y tú crees que eso inspire a alguien? ¿A nadie? Yo creo que sí que inspira. ¿A nadie? Yo creo que eso viene de lo que son marginados y no por su color de piel, porque le pasa a mucha gente de otro tipo de tono de piel. Vienen de abajo de la pobreza, nunca han tenido la oportunidad de progreso, logran algo y quieren ostentar. Yo creo que... Yo pude, míralo aquí, y me voy a comprar esto y voy a ser exagerado, me voy a comprar el carro que brille más y la cadena más grande y la mujer más culona. Mi comentario viene de que... ¿De dónde viene mi comentario? De que sí, es un recurso que tú usas y te parece genial, usaste y quedó bien, pero a donde yo quería llegar es que ya estamos cansados, ya... Sí, yo creo que ya... Ya, o sea, ya el mundo cambió. El fanático de un artista lo que quiere es identificarse con el artista. No me voy a identificar contigo, tú con 500 mil dólares en cadena, porque yo no puedo tener 500 mil dólares en cadena. Y yo no, ellos como pagar una entrada tuya que vale 30 dólares para verte. Exacto, o sea, yo no puedo tener el carro, el Bugatti. Exactamente. Yo no puedo tener un Bugatti. Entonces viene y... Entonces tú no me inspiras. Ese recurso ya... Entonces ellos dicen, mira, pídele a Dios, se puede, se puede lograr las cosas. Loco, no todo el mundo puede comprar un Bugatti. Sí. Por más que trabajes y aunque logres fortuna, tú sabes que... No inspiras. El fronteo que hacía antes Wisin y Anderle en los autos, las canciones. Un millón de copias, obligado, ese tipo de cosas. Ustedes son el confeti y el cumpleaños. Me gustaba más. Era más sano, porque era más normal. Era como... Era más competencia. Era competencia musical. Exacto. Ahora no. Estamos hablando de competencia de talento. Exacto. Yo te lancé esto. Lámese de mi... Exacto. Ahora no. Ahora es... Yo tengo siete cadenas y tengo, qué sé yo, el animal exótico en la casa. Mira, yo estoy en mi casa con siete cadenas y mi casa forrada en oro y tengo un león en mi casa de mascota. Exactamente. Y mira esas jevas, esas dos jevas, bien culonas, bien tetonas. ¿Quién vive así? Nadie vive así. Entonces dicen, yo inspiro a mis fanáticos. No, tú no inspiras, viejo. No puedes inspirar. Porque eso primero no vale, no tiene sentido. Exactamente. Y nadie lo puede, no es tan fácil. Eso no tiene sentido. Es lo que yo quería decir. La vida no se trata de tener siete cadenas. ¿Tan cual, man? Se trata, sonamos muy residentes. No, es que no es residente, Iván, no es residente. No, pero es cierto. La vida no es así. La vida no es así. O sea, tú tienes dinero, tú te paras en la mañana, te rascas, ¿verdad? Tú sonas aerógenas, sales, tú tomas una taza de café y te sientas a ver, si tienes mucho dinero, a ver la terraza, la playa, ya, pero nadie se para, en la mañana, con siete prostitutas a los lados, voy a tomar un vaso de whisky. ¿Seis de la mañana, mardito? No. La vida no es así. Eso no es la realidad. No es la realidad. No es la realidad. Obviamente cambiaba el planeta. Yo, yo también soy, no crítico de eso, sino soy como que, muy exento de esa vaina, de mostrar mucho amor en redes sociales. Sí. Por ejemplo, la relación que yo tengo, o la, la, la pareja que yo tengo como ejemplo en este sentido, no por mala fe, sino porque, la vida no es así. Cuando Camila y Eva Luna, Camilo y Eva Luna estaban de novio, que tú eramos, que tú, ay, qué lindo, y yo, que no sé cómo ir, y yo, y yo, y yo, y yo, la vida no es así, el amor no es así, que vivan juntos. no, incluso Camilo, por cierto, me da náuseas. Camilo es como yo agarrar una cuchara de azúcar y llevármela a la boca. Yo siento, empalaga, empalaga, y tú te sientes, Camilo. Yo, yo lo conversaba con una, con genga, en esa época, cuando era hijo, era novio, y Dios bendiga a su hijo, que nació hace, hace algunos días. Índigo, hija. Índigo, a su hija, perdón. Índigo. Complicado. Esa es otra persona que está complicado el nombre, pero ya, ese será el tema de otro, de otro podcast. Yo decía, venga, ¿para qué no puede ser así? O sea, yo, nadie ama a alguien todo el día. No. O sea, nadie ama a alguien todo el día. Hay veces que a tu pareja, hay días que tú quisieras como novela, por el par de días. Y no, para que no suene feo, uno la ama menos. ¡Ya! Para no ser más feo, ¿eh? Por favor, nadie ama así todo el día. No. O sea, hay personas que tú la amas en un momento muchísimo, y hay días que la amas menos. Hoy te amo menos. Exacto. Ya, no pasa nada. Ojo, no es malo, no pasa nada. Así es la vida. Así es la vida, eso es lo normal de la vida. Eso es tan normal como es una tosa de café en la mañana. Exactamente. Ahora, el día que ellos terminen, ojalá que nunca terminen. Ojalá que no. Pero el día que pase, eso va a ser una revolución. Porque tienen a la gente tan... Por ejemplo, ellos, si les pasa eso, Dios no lo quiera, que sean felices toda la vida, si pasa eso, ellos no pueden, después que la gente esté opinando y acabándolo, no pueden buscar abogados para demandar. Porque ellos han enseñado hasta el ombligo. No puede. No, Iván, pero lo que pasa es que... Sí. Sí. Han enseñado el ombligo. Han enseñado todo. Han hecho su vida, o sea, y está bien. Tú sabes que la gente cambia luego de... Sobre todo las parejas cuando se divorcian, cambian muchísimo. O sea, yo he pasado por ahí y en separaciones y vaina, pero lo digo, vi una película que no he terminado de verla, se llama Historia de un matrimonio. No sé si ya la he llevado a ver, esta en Netflix. La historia de un matrimonio, no. Y donde, te resumo la vaina, es una pareja, de tantos años de matrimonio, tienen problemas como todo, y deciden separarse. Ok. No normal. Tienen hijos en común, dicen, ¿sabes qué? Como... Quedamos amigos, pues. ¿Sabes qué? Yo voy a... Vamos a hacer esto, vamos a divorciar, perfecto, está bien. A ella se le ocurre buscar una... Por consejo de alguien, se le ocurre buscar una abogada. La abogada más maldita de todas, más mala de todas. Vamos a quitar los hijos, vamos a quitar el hijo, vamos a quitar la... Si es abogada, si es abogado no pasa nada. Es una abogada. Son malas. Vamos a quitar... La abogada son malas, ¿eh? Vamos a quitarle el hijo, vamos a quitarle 70% del sueldo, le quitamos el carro, le quitamos... Y ella, no, 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 yo no creo eso. Pero más eso, no. Estás loca, eso es lo que toca. ¿Cuántas veces te engañó? Y llegaba a la tarde, en tu casa tarde. No, no me engañó. Y sí te engañó, porque mira, mira, mira. Y la tipa, le cambió el cerebro a la tipa y la tipa quería eso. Quita lo, sigo el hijo, 70% del sueldo, la del carro, yo decía, la película quité Iván, busquenla mucho, se llama historia de matrimonio, la quité y yo, no, no puede ser, eso es una película de terror. Ese es, yo la quité, yo no la he visto más, yo no lo veo más. Y me habla, no, y te he visto el matrimonio, malísima, para mí malísima, en el sentido de que no mala, de actuaciones, de hecho está, es Carlos Johansson, bellísima, es la protagonista. No la puedo mencionar, una mujer más bella de todas. Sí, sí, sí. Yo creo que no hay una mujer más bella que ella. No, no, no hay. Entonces. Bueno, Penélope Cruz. Bueno, lo cierto es que yo decía, güey, no la vi más, de hecho, la puedo recomendar con todo el cariño del mundo. Historia de un matrimonio. Historia de un matrimonio, ok, bueno. Bueno, la gente cambia, la gente cambia. Sí, y no, y los psicólogos dicen, de hecho, no, porque mira, el enamoramiento dura entre seis meses y un año, y tú estás en una especie de enfermedad mental en ese tiempo. Cuando tú estás súper aficiado de tu pareja, al principio, que todo te gusta, se tira un peíto, ay, el peíto, qué linda. Sí. Cualquier cosa. Eso dura de seis meses a un año, dicen los profesionales. Qué bueno lo que estás diciendo, ¿no? Y ellos dicen, es un estado de enfermedad mental. Un estado emocional. Sí, pero una enfermedad. Iván, te dicen lo que, enamorarse de enfermos. No es que enamorarse de enfermos, pero en esa etapa, dicen los profesionales, lo he visto, lo he leído, que es una etapa que tú no estás en, no estás, como eres. En tus cabales. No. O sea, eres tú. De hecho, los defectos ni los ves bien. Después de ahí es que empiezas a ver. Distorsionas. Totalmente. Las cosas. Lo pueden buscar, están por ahí. Sí, sí, sí. Es así. Y tiene sentido. Pero es chulo. Tienes que decir como los periodistas. Pero es chulo, es chulo. Se puede ser alegadamente. No, pero se vive bien, o sea, se disfruta. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, de ahí en adelante, entonces tú me sabes los defectos. Ahí es que se define realmente si tú quieres a la pareja, si tú te vas a quedar con esa persona, con los defectos que has descubierto y que ya puedes ver. Te voy a decir algo. Que antes no veías. Te voy a decir algo. Ahora que estoy yo casi, mi bebé tiene ocho meses. Juan Diego tiene ocho meses. Y lo leí. El reto de, y ya después de salir una pandemia. O sea, todavía estamos en pandemia, pero. Bueno, él es un bebé de pandemia. Sí, exactamente. El haber, la pandemia o te hizo querer más a tu gente, a la que tienes al lado. O te hizo querer alejar. Alejarte. Sí, totalmente. Porque el confinamiento. Sí, 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 sí. Es ahí donde dices, sí, sí. ¿Cómo te pasó a ti? Yo la pasé bien. Yo también. Yo la pasé bien. Yo no tengo problemas. Sí, sí, sí. Conozco de muchas parejas que se separaron. Sí, sí, sí. Yo también conozco a un par de gente. tronaron. Porque es que no es fácil vivir con personas. Y vivir 24 horas encerrado con alguien no es fácil. No es fácil. O sea, tú te peleas con tu hermano, que esto es tu sangre. Salió de la misma vagina. Tu hermano, que esto es tu sangre. ¿No te vas a pelear con una gente que no es nada tuyo? Claro. Que tú la amas. Que no se creó contigo. Es igual. Es más, en pandemia, si vives solo, hasta contigo peleas. Sí. Sí, todo te molesta. Tú tienes una conversación con alguien. Imagínate con una gente. Yo, tú estás gordo. Tú eres gafo. Tú eres tonto, Cris. Uno mismo se dice. Yo, debería estar millonario. Ve el carro que tiene. Debería estar en una jipeta, Cris, qué bolas. No, si es para nada. Inservible. Vas para 40 años. Yo mismo me digo eso. Y yo, coño, su madre, ¿para qué me quedé solo? No, 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 es increíble. Es increíble. Es increíble. Mira, a este podcast algún día le vamos a tener un nombre. No tenemos nombre, pero no importa. Lo importante es lo que estamos compartiendo. Sí, nada. Pero ya, bueno, encontraremos un nombre que se ajuste. En el tercer episodio creo que lanzamos el nombre. Sí, tienes un par de ideas porque yo no he pensado en nada. No he pensado en nada. ¿De verdad? De verdad. Hay que ver. He pensado en lo que voy a decir, en las cosas que vamos a hablar, en llegar temprano para hacer el material. Sí. Tengo un compromiso conmigo mismo y contigo y hacerlo porque quiero hacerlo, pero no he pensado en, ah, que voy a poner en tal cosa. No he pensado en esto. Esto es terapéutico, ¿eh? Totalmente. Esto es que es que es catarsis. Fíjate que tenemos ya una hora hablando. Bueno, parece. Y no parece. No parece. Tenemos, déjame ver. Catarsis. Hay 55 minutos. Esto es catarsis. Una hora. Habla, habla, en Venezuela se dice habla huevonadas. No sé cómo lo dicen ustedes. O sea, habla disparate. Disparate. Habla plume burro. Entre huevonadas y disparate. Tenemos el nombre. plume burro. Está muy largo, pero. Eso me suena como un programa de AM de dos viejos que echan chiste. Entre huevonadas y disparate. Es con Iván Cuevas y Cris Alexander. Por Radio Guarachita. Suscríbete y ya. Dale like. Comenta algo ahí y no te apures. Si tienes un par de ideas para el nombre. Dale. Muchachos, gracias por estar ahí. Nos vamos a escuchar. ¿Cuándo nos vemos? Del próximo, en la próxima semana. Por favor. Salud.